Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro signo, y así evitar el daño que me hace yo Quisiera repetir ese pasado, que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error, y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho, no he sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas, hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis manos, solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba, que no me convenías, que tú no eras buena, y yo te lo creía Pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mi vida, ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia Y eres corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Pero ya es muy tarde, ya está hecho, no he sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas, hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis manos, solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero y lo que te defendido La gente me juraba, que no me convenías, que tú no eras buena, y yo te lo creía Pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mi vida, ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia Y eres corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Mientras tú te reías de mi vida, ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia Y eres corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Y eres corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir Y eres corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir ¡Gracias!